Hoy les voy a explicar los maropas, la introducción. Los maropas poseen una lengua casi extinta, pero que está en lucha de la supervivencia. Este grupo indígena son originarios de Bolivia. En este artículo conoceremos más sobre ellos. Los datos interesantes. Son un grupo étnico amerindio, numericamente entre los más importantes de la Amazonia boliviana. Su número se estima entre 6.000, se establece principalmente en el Departamento de La Paz, pero también en Beni y en Pando. Su idioma el maropa aún pertenece a la familia tacana y sigue vivo. Los maropas viven en bosques tropicales y en las estribaciones de los Andes aproximadamente 3.500 hablan el idioma maropa, que pertenece a la familia tacana. Y tiene dos dialectos, el Tumopasa y Maracani. La historia. Pedro Anzules Campo Redondo contactó primero con los maropas en 1539 y en el siglo XVI los misioneros franciscanos establecieron misiones entre ellos. Cuando llegaron los franciscanos, muchos maropas hablaban quechua. Los misioneros apoyaron el idioma, con el resultado de que algunas regiones el quechua ha reemplazado por completo al idioma maropa. Hoy los maropas trabajan cada vez más por dinero en efectivo, como jornaleros y ganaderos, aunque muchos todavía no son agriculturas de subsistencia. Su alimentación. Dependían principalmente de la alimentación, especialmente de verduras y frutas. Los más importantes fueron las nueces de Brasil y los frutos de las palmeras y los huevos de miel y tortuga. También fueron elementos importantes de la dieta maropa. Los maropas son también horticultores, cuyos jardines miden en promedio de 50 por 20 metros. Los maropas también crían pollos y en el siglo XX adoptaron la ganadería y la cría de caballos. También se tienen plantaciones de plátanos y plátanos también a lo largo de los ríos. El idioma. El idioma maropa es también conocido como reyesano o chirigua o chiriba. Es casi extinta la lengua tacana y solo se habla por pocos hablantes, incluidos niños. Y en 1961 en Bolivia todavía hay hablantes adultos en la comunidad mayoritariamente indígena en el Corazán en Reyes. Sin embargo, es dudoso que este lenguaje sobreviva mucho en el siglo XXI. Procedamos. Tal es la marginación de los indígenas en el Beni que muy pocas palabras en reyesano han ingresado al español criollo popular. Muy diferente a la situación en las áreas influenciadas por los quechuas y aymaras. Hay muchos términos indígenas en Canva, español del Beni, pero en su mayoría de origen guaraní llevados al Beni por los colonos originales en Santa Cruz. Evidentemente el nombre reyesano proviene del nombre del pueblo de los reyes de la provincia de Vallivian en el departamento de Beni, en las llanuras adyacentes a la Amazonía Boliviana. El perfil sociolingüístico. La lengua y en el grupo étnico Maroma quedaron casi invisibles y desconocidos en el mundo exterior hasta hace poco tiempo. A menudo no se les menciona en los estudios sociolingüísticos sobre las lenguas y grupos indígenas de Bolivia. Como es el caso, por ejemplo, en Mioktenc de 1995, Lema de 1998 y Mapio en 2001. Porque en secuencias y a diferencia de muchas otras lenguas del estado oriente boliviano, El idioma, casi como la cultura maropa, nunca fue estudiado, ni siquiera documentado. Incluso algunas veces se pensó que era un dialecto del tacana. Esto lo relata Pintam y Arnold en 1915. Según el director del Instituto Leno, Artega, dijo que la red amazónica satelital que los hablantes del idioma durante la gestión se han reunido y han trabajado en la aprobación del alfabeto Maroma. A partir de esto se inicia la producción de textos con el apoyo del Instituto Plurinacional de la Lengua y Cultura. Según explicó Artega, el idioma maropa cuenta ya oficialmente con un alfabeto de 25 letras. Antes solo se contemplaban 19, pero luego de un análisis lingüístico se determinó que habían sonidos del idioma que no estaban incluidos. Y de ahí es el aumento en el número de letras. La historia del pueblo maropa está intimadamente vinculado a la antigua misión de los santos reyes. Que fue creado con el objetivo de evangelizar a los grupos indígenas del área ubicada entre el río del Beni y a lo largo del Rugaguado. De hecho también se conoce a este pueblo como reyesano y su idioma perteneciente a la familia étnico-lingüística tacana. ¿Qué hacer para que el idioma no se pierda? A algunas personas argumentan que la pérdida de lengua, al igual que la pérdida de especies, es simplemente un hecho de vida en un planeta en constante evolución, pero abundan los argumentos en contra. Los lingüistas están luchando para documentar y archivar la diversidad de las lenguas que están desapareciendo rápidamente. Sus esfuerzos incluyen hacer diccionarios, registrar historias y tradiciones, introducir las historias orales. ¿Qué debemos hacer? A su vez dentro de las comunidades indígenas es importante que los padres hablen con sus hijos en las lenguas nativas. Esto contribuirá a que la lengua se mantenga y a su vez se transmita en generación y en generación. ¿Qué debemos hacer? Impulsar la documentación. Podríamos nosotros como personas documentar a las personas que están hablando lenguas que probablemente se extingan y nosotros documentar y hacer un alfabeto para nosotros poder aprender. Crear un abecedario solo para ellos. Como anteriormente dije, sería bueno hacer un alfabeto, un abecedario para ellos y para nosotros también, para que nosotros podamos aprender un poco de esa lengua. Enseñar en las escuelas. Hay muchos artículos en Bolivia que atribuyen a enseñar lenguas originarias indígenas en las escuelas bolivianas. Eso sería muy importante para que las lenguas no se extingan en un futuro y así poder sobrellevar esta pérdida. Los medios de comunicación informen sobre estas lenguas. Sería muy importante que los medios de comunicación den espacio a lenguas casi extintas para demostrar sus lenguas y enseñar palabras que tal vez desconozcamos como personas y hacer eso. Páginas de las páginas de las lenguas sobre las lenguas. Eso sería muy importante ya que actualmente las páginas sociales son muy importantes para el vivir. Es decir, mayormente siempre estamos conviviendo con las redes sociales y sería muy importante que se informe más en esas redes sobre lenguas que ya están extintas. Músicas de estas lenguas, es decir, incluir a personas que sí saben las lenguas, que dominan las lenguas e impulsarlos a hacer sus músicas, en este caso rap, hip hop o música de género pop o lo que deseen hacer, pero siempre y cuando nos enseñen un poco de su dialecto. Ahora, la gente dice si usas las lenguas indígenas, al mismo tiempo la globalización les permite comunicarse en su idioma. Hay esperanza, pero esto depende del país, la situación económica, etc. Muchas gracias.